Bienvenida al servicio de orientación médica telefónica mamá y bebé para hablar con un médico presiona 1 te recordamos que la consulta telefónica es orientativa y no reemplaza la visita o consulta a tu médico de cabecera te recordamos que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas este servicio es exclusivo para usuarios movistar recibirás consejos e información médica confiable sobre tu embarazo cuidados del bebé y crianza durante los primeros años de vida también podrás consultar tus dudas con el servicio de orientación médica telefónica servicio exclusivo para clientes movistar muchas gracias por comunicarte con mamá y bebé